¿Alguna pregunta? Ok, Jorge, fíjese que yo acabo de instruir a mí y hasta hoy me mandé a correr de la comunicación. No, no le capto porque se pierde la voz. Podría repetir, disculpe. Buenas tardes, profesor. Disculpe, fíjese que yo me acabo de asignar a las asignaturas, pero en los días anteriores no tuve la oportunidad porque el día viernes me asignaron. Entonces, ¿cómo puedo recuperarme con la teoría que usted ya dio en los días antepasados? ¿Cuándo se asignó, disculpe? El día miércoles y me mandaron un correo electrónico que mirara hasta el día viernes en la tarde. Vea, le voy a mostrar los libros que se van a usar aquí en el curso. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para el compañero Alejandro, fíjate, compañero, de que no sé si estás en el chat de aquí de los compañeros. No. Bueno, sería bueno que solicitaras que te ingresen ahí. Yo ahí mandé una información para que te pongas al día. Entonces, yo siempre estoy, pues, a este punto estoy haciendo mis textos. Entonces, ahí te puedes llegar por donde vamos. Bueno, vamos a ver. Vea, joven, este... Estos son los libros que vamos a usar en el curso. Uno es Comunicación Lingüística. El segundo es Cuentos para Aprender a Leer en la Universidad. Los dos son de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Y el tercero es Algunos Elementos de Normativa y de Gramática de Usos, de Carmen Rosa Pineda. Estos son los libros. Ahí tiene los tres. La cortada de los tres. Entonces, ahorita le informo lo de los demás. El primer examen parcial va a tener un valor de 30 puntos. Si me preguntan cuándo va a ser el examen parcial, todavía no tenemos fechas. Los capítulos que van a entrar en ese examen es el capítulo 1, 2 y 3. Ahorita estamos trabajando el capítulo 3 de Comunicación Lingüística. Porque usted me preguntaba, ¿qué estamos viendo ahorita? Para que usted pueda ponerse al día en el contenido del curso, tendría que leer esos tres capítulos del libro Comunicación Lingüística. El examen también va a incluir los cuentos 1, 2 y 3 del libro Cuentos para Aprender a Leer en la Universidad. Este examen se va a efectuar en la plataforma Módulo. ¿Algo más de información acerca del contenido, jóvenes? Perdón, doctor. Acerca de los cuentos para Aprender a Leer en la Universidad. En su momento, ¿nosotros lo vamos a leer o usted nos va a indicar? Pues estoy diciendo qué libro y qué cuentos debe leer. ¿Verdad? Entonces, si yo le digo que deben leer esos cuentos, si ustedes desean, lo leen. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, salimos de esto. Vean, jóvenes. Les informo también de que ya estamos, ya tenemos lista la plataforma Módulo. ¿Verdad? Y a partir de lunes ya ustedes van a poder ingresar. Ahora, quiero informarles lo siguiente. Primero, la plataforma Módulo es una plataforma virtual, ¿verdad? A la cual ustedes van a ingresar a través del correo electrónico Gmail que tuvieron que haber registrado en la página de la Facultad de Derecho. No admite otro correo que no sea Gmail. Si alguno de ustedes tiene un correo registrado en la página de la Facultad que no sea Gmail, no va a poder ingresar. En la plataforma ya están ingresadas las bases de datos. Sin embargo, Registro y Estadística, el Departamento de Registro y Estadística de la Facultad que los escribió a ustedes, en algunos nombres no los escribieron correctamente o solo dejaron una letra. Eso hay que corregirlo. Y ustedes van a poder hacerlo directamente. ¿Cómo lo van a hacer? Yo voy a elaborar un tutorial para que ustedes lo hagan de la forma más sencilla, para que ustedes comprendan cómo van a ingresar a Boodle y van a poder arreglar su nombre si fuera el caso que tuviera algún problema. No todos los nombres tienen problema. Hay muchos nombres que están escritos correctamente. Les voy a mostrar ahorita la base de datos para que ustedes tengan una idea de cuál es el problema. problema que ustedes pueden solucionar sin ningún problema. Estamos en la sección D y ahorita te los voy a mostrar. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver entonces, ahorita les voy a mostrar esta información para que tengan ustedes idea de cuál es el problema. Bueno, aquí tienen la base de datos de la sección D del curso Comunicación. Bien, entonces vean, por ejemplo, el alumno Uri Germán Sasso, y solo en el apellido está una letra E, ¿verdad? También está, miren, aquí hay un alumno que se llama Ger, no, a Jerónimo tendría que llamarse, y solo está la G de Gómez. Eso hay que arreglar. Bueno, ustedes pueden ver que hay varios alumnos que no tienen problema con sus nombres, pero por ejemplo, Wendy Paola, solo está Garc, me imagino que es García, ¿verdad? Vean Lilian Stephanie, solo su apellido, solo dice Ju, Jocelyn Bridget, su apellido es solo B, eso hay que arreglarlo. Entonces, el lunes ustedes van a tener a la mano el tutorial para que ustedes ingresen a Módulo y puedan arreglar su nombre, si tuvieran algún problema. Porque, por ejemplo, Jocelyn Alejandra Ramírez Cruz, ella no tiene problema. Solo los alumnos que ustedes pueden ver acá, que tienen problema con su nombre o su apellido. Por ejemplo, este dice Ren, ven, les voy a, les voy a, aquí, ustedes pueden ver, Ren, Ram. Solo eso está, eso hay que arreglarlo. Bueno, vean, aquí, por ejemplo, este alumno o alumna, solo está como nombre la letra C y como apellido Che, ¿verdad? Y hay varios que están de esa manera. Aquí ya no hay tanto problema, pero vean aquí, Marvin, Marvin Esa, dice, y el apellido es solo L. Eso hay que arreglarlo. ¿Verdad? Entonces, el día lunes les vamos a hacer llegar a ustedes el tutorial para que ingresen a Módulo. Y puedan hacer estos cambios. Así van a tener su nombre correctamente escrito. También, de esta forma, ustedes, si lo desean, no es ninguna cuestión obligatoria. Es opcional. Pueden subir una foto de baja resolución en su perfil. Si lo desean. No es ninguna obligación. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No, doctor, todo claro. No, doctor, todo claro. Perdón, doctor, yo no me vi allí en su listado. ¿Cómo se llama usted? Nery. 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 Nery, con N. Vamos a ver. Denme su apellido mejor. Tubac, Calicio. A ver. Tubac. Tubac con P. Grande. Ahí está, mire, Nery. Doc, yo tampoco vi mi nombre. Ahí está, mire. Nery, es que yo les llamaba Mery, por eso dije, claro. Ahí está. A ver, díganme. Licenciado, disculpe, podría haber mi nombre. Amaya Heidy. Ahí está. Gracias, Doc. Doc, disculpe, lo molestaría para verificar si no se encuentra mi nombre. Estoy como Diana Froese. ¿Cómo se llama usted? Diana Froese. Ahí está. ¿Ya se vio? Sí, gracias, Doc. Licio, tampoco no vi mi nombre. Bueno, esa es la última que vamos a ver, si no, lo vamos a pasar toda la noche aquí. Dígame. Gabriela Miranda. Gabriela Miranda. Ahí está. Gabriela Cabrera, no. No, Gabriela Miranda. Gabriela Alejandra. Gabriela Carmen Gabriela Autista. Gabriela Esmeralda. Ahí está, Gabriela. Ahí está, ya. Ahí está. Bueno. Entonces, ya está. Gracias, Lee. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Dice que estaba viendo que mi Gmail estaba mal escrito. Entonces, usted entra y lo corrige. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Gracias. Sí, mire, por ejemplo, aquí tenemos al Nerlong Audiel Ortega Ramírez. ¿Está aquí? Disculpen. ¿Está en la clase? Sí, licenciado. Mire, usted no reportó un correo electrónico. ¿Cómo se hacía que actualizar, licenciado? Mire, le voy a poner aquí en el chat el correo al que debe enviar el correo, porque si no, usted no va a poder entrar nunca a Módulo. Vamos a ver si hay algún otro que tenga, que no tenga correo Gmail. Lic, una pregunta. Sí. Así como yo, sí tengo mi correo y aparece acá, pero estoy solamente, mi segundo apellido no aparece. Vaya. Entonces, usted, sí, usted entra y lo pone. Ah, ok. Gracias. Vamos a ver. Licenciado, una pregunta. ¿En caso de que no aparezca? Aquí hay otro alumno que no tiene correo. Miren, Jorge Mario Ezequiel Osorio. Entonces, si quieren aparecer, por favor, me deben mandar su correo Gmail al correo que les voy a poner acá. Si no, no van a poder ingresar. ¿Qué me decía? Disculpe, señorita. Sí, a la hora de que nosotros ingresemos y busquemos y no está nuestro nombre. Entonces, mandan al correo que les voy a dar, su nombre completo, su número de carnet, su correo y la sección en la que está. El semestre y la sección en la que está. Y nosotros las agregamos. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Mire, si de todos modos no está, no va a poder ingresar. Ok. Bueno, vamos a ver, entonces, ahorita, entonces, miren, jóvenes, si alguien conoce a este señor que se llama Jorge, Jorge Mario Ezequiel Osorio, díganle que necesitamos su correo electrónico Gmail. Si no, no va a poder entrar a mudo. Licenciado, buenas noches, disculpe, fíjense que yo estoy en proceso de inscripción. Sí, se entrecorta su comunicación, no la entiendo. Ahora, licenciado, disculpe. Sí, ahora sí. Sí, le comentaba, yo todavía estoy en proceso de inscripción porque le comento, yo terminé mi carrera de administración de empresas, pero ahora quiero meterme a la carrera de derecho. ¿Cómo no? Pero en registro y en estadística todavía está el proceso de mi documentación. Me dijeron que la otra semana ya me iban a enviar para inscribirme. ¿Tengo que esperar todo esto? Exacto, sí, claro. Usted tiene que tener, pero mire, ya le asignaron mi sección. No, porque todavía no me han dado bonita para poder irme en registro. Sí, entonces usted va a tener que esperar a que le asigne la sección, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, mire, ingrese, ¿verdad? Pero, porque usted ya tiene carnet. Sí, yo tengo carnet. Pero el problema es que la pueden asignar a otra sección. Entonces, es mejor que esperemos, ¿verdad? Así usted entra directamente a la sección que le ha asignado. Ah, ok. Porque, digamos, en la atención del estudiante de derecho me dijeron que para empezar a recibir clases y no perdiera tiempo, pues, me metiera en la sección D. Sí, está bien. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Verdad? Lo único es que si después la asignan a otra sección, va a tener que migrar a esa sección, ¿verdad? Ah, ok. No va a haber ningún problema, digamos, si en algún examen yo me, lo hago aquí o cualquier trabajo. Usted, digamos, me podría trasladar la nota y todo. Ay, ay, ay. Vea, este, es un poco difícil eso, ¿verdad? Este, porque como cada catedrático tiene su propia metodología. Entonces, pero esperemos para la próxima semana, todavía no vamos a tener en África. Ah, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a ver, Naimed Pérez pregunta, y los que no nos hemos asignado, exactamente lo mismo que me planteaba la compañera anterior, ¿verdad? Si no se han asignado, quiere decir que todavía, si es de primer ingreso, no tienen carnet y no les han asignado la sección. Van a tener que esperar a que pase eso. Vamos a ver, Abner dice, los exámenes espaciales se realizarán en el horario de clases o serán en otro horario. Van a ser en el horario de clases, pero yo les voy a informar cuando tengamos esa información. Les voy a colocar aquí el correo electrónico al que ustedes deben escribir, por si tienen algún problema con módulo. Por favor, pueden apagar ese micrófono. Miren, jóvenes, ahí les puse ya el correo electrónico al que deben enviar. Estos dos alumnos que no tienen correo electrónico en Gmail, por favor, envíenlo ahí con sus datos personales y número de carnet. Si no, no van a poder ingresar a módulo. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de jóvenes, ya que estamos ya bastante avanzados en el curso. Bueno, ahí tenemos entonces, hoy vamos a ver las estrategias para registrar la información. Esta parte es continuación de la lectura académica. ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de la lectura académica que está integrada por tres partes? La primera era la lectura exploratoria, cuando ustedes tienen un texto, pero no saben si ese les va a servir o no. Entonces, van a hacer una exploración en el documento para determinar si finalmente les sirve o no. La segunda es la primera lectura, que es cuando ustedes se acercan al texto. Van a leerlo y van a escribir a un margen, cuando ustedes ven un texto, ven que en el margen izquierdo y derecho hay espacios ahí. Y ustedes pueden escribir, digamos, que van a escribir dudas, palabras que no entienden, algún elemento que quieren recordar posteriormente. ¿Verdad? Las palabras que no saben, podrían apagar ese micrófono, por favor. Y las palabras que no entienden, las buscan en el diccionario o se la preguntan a algún especialista en el tema, para que ustedes ya tengan claridad del contenido del libro o documento. La segunda lectura es cuando ustedes ya tienen certeza del contenido del texto. Lo leen y de una vez van subrayando las partes más importantes y circulando las palabras clave. Se recuerdan que eso lo vimos en la última clase. Después de eso, entonces, ustedes ya están preparados para entrar a trabajar las estrategias que les van a servir para registrar la información. ¿Por qué es necesario registrar la información? Porque, digamos, ustedes, un catedrático les ha dejado una investigación. Y ustedes ya leyeron los textos. Pero el hecho de que hayan leído el texto no significa que ya tengan material para trabajar la investigación. Es necesario que extraigan del libro la información. ¿Dónde la van a colocar? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la lectura es un recurso académico que debe complementarse con técnicas que permitan conservar datos de importancia. ¿Verdad? Dentro de las estrategias tenemos los esquemas, los resúmenes, las fichas y las reseñas. Hoy vamos a ver esquemas y resúmenes. La próxima semana vemos fichas y reseñas. Esto que estamos viendo es parte del capítulo 3 del libro Comunicación Lingüística, para los alumnos que se acaban de integrar a este curso. El esquema. El esquema permite organizar ideas leídas y definir relaciones jerárquicas y de dependencia. Se elabora a partir de fragmentos subrayados durante la lectura. Ven, aquí es donde entra lo que ustedes ya trabajaron. ¿Verdad? Porque dice, se elabora a partir de fragmentos subrayados durante la lectura. Eso fue en la segunda lectura. Se busca la idea principal, la cual también se conoce como tema. Esta idea engloba el contenido tratado en un texto. En caso no se encuentre, se buscarán las ideas clave. Entonces, jóvenes, el esquema lo van a trabajar inmediatamente después de haber elaborado su segunda lectura. Recuérdense, ahí es donde ustedes subrayan las partes que consideran más importantes de la lectura. Y circulan las palabras clave. ¿Verdad? ¿Cómo van a ser esos esquemas? De esta manera, miren, de la forma más sencilla. Porque lo que nos interesa, sobre todo, es el contenido del esquema. Si ustedes han trabajado organigramas, ¿saben que un organigrama tiene una estructura vertical? Pues, es parecido a lo que vamos a hacer aquí para hacer el esquema. Aquí tienen. ¿Por qué tiene un orden jerárquico? Porque tenemos un tema general y de ese tema se desglosa. Se derivan la idea principal, una o dos ideas principales, luego la primera idea secundaria, la segunda idea secundaria, y por último tenemos detalles. Pero, por supuesto, no necesariamente va a ser una y dos ideas principales. Ustedes pueden aquí crear una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ideas principales. ¿Verdad? Eso va a depender de las necesidades de cada texto y de cómo quiera trabajarlo cada alumno. Aquí nada más les damos una idea a ustedes. La clase anterior me preguntaba a una alumna, mire, y si le podemos poner figuritas y todo. Miren, eso ya es decisión personal, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros es que la estructura sea de carácter jerárquica. Si ustedes tienen tiempo para invertir en adornarlo y todo, ya es una decisión personal. Aquí tenemos otro esquema. Ven, es diferente al anterior. Porque la primera idea secundaria tiene dos detalles, en cambio la segunda idea solo tiene uno, ¿verdad? Primera idea, y le ponemos aquí segunda idea. ¿Ven? La primera es más completa y la segunda solo una. Recuérdense que todo esto son solo ejemplos. No le estoy diciendo que así tenga que ser. Cada uno de ustedes va a diseñar su esquema de acuerdo a sus necesidades. Ahora vamos a ver ya un esquema ya así adornadito y todo, ¿verdad? Repito, no hay necesidad que lo hagan de esta manera. Yo les presento esto para efectos didácticos. Vamos a ver, aquí tenemos como tema principal desarrollo humano. Y ven, está en orden descendente. Eso que deciden en orden jerárquico. Desde desarrollo humano se desprende proceso dinámico que está vinculado con gradual. En orden descendente tenemos interacción. Hay una interacción en el desarrollo humano. Entonces entendemos que hay una interacción entre el organismo y el medio ambiente. De estos elementos se va a derivar el desarrollo. El desarrollo de la población que va a tener un carácter físico. Cognitivo. Esto está asociado con la capacidad de raciocinio. Por eso ustedes ven abajo hay un cerebro. Y psicosocial. Eso quiere decir que el desarrollo humano también tiene una alta incidencia en los aspectos psicológicos y sociales. Esta es la forma en la cual se desarrolla el esquema. Como ven, el esquema está retratando el contenido de un capítulo de un libro. O sea, lo que ustedes leyeron lo están poniendo en forma gráfica. ¿Saben para qué sirve esto? Para que en su cerebro ustedes grafiquen la información. Grafiquen un contenido teórico. Esta es otra forma en la cual ustedes van a comprender el texto. Todos los pasos que hemos estado trabajando acá es para que ustedes tengan la capacidad de comprender un texto. Porque como les decía anteriormente, uno de los problemas que se afronta cuando los alumnos ingresan por primera vez a la universidad, es que no tienen desarrollada la capacidad de la comprensión de los textos. Entonces, ven estas formas que son sencillas, pero les van a ayudar a fijar el conocimiento en su cerebro. Y esto, posteriormente lo vamos a desarrollar en el esquema decimal. Ahí tienen ustedes, ven, en la parte superior derecha puse en tamaño pequeño la gráfica que vimos. Y en la parte central tenemos lo mismo, solo que en texto. Vean, desarrollo humano. Aquí tenemos desarrollo humano. ¿Verdad? Y ahí va en orden descendente, proceso dinámico gradual. La interacción, organismo y medio ambiente. Y los tres elementos que están en la parte inferior. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Pero una ventaja. Si ustedes se fijan en los libros, los libros traen índices. Ustedes podrán comprobar aquí que desde este momento ustedes pueden ya empezar a desarrollar su índice. Todo a partir de este esquema. Eso, posteriormente, las va a ahorrar mucho tiempo. Esto también, ¿saben para qué les ayuda? Para ordenar en su cerebro la estructura de la investigación que van a escribir posteriormente. Todos estos pasos van orientados a eso. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el esquema nacional de vacunación. En el lado izquierdo tenemos vacunación regular. ¿Ven? Todas las vacunas. ¿Verdad? Y en el lado derecho tenemos niños menores de cinco años con vacunas completas. Aquí está también en orden descendente las vacunas. Entonces, este esquema nos permite comprender cómo se desarrolla un programa nacional de vacunación. Ahora, veamos cómo podemos convertir este esquema en un esquema décimo. En la parte derecha tienen ustedes el esquema gráfico y en la parte central el esquema decimal. Él dice esquema nacional de vacunación. Vamos a dejar entrar a otro alumno. ¿Vacunación? 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 Vacunación regular, en la parte. Y de ahí, en orden descendente, tenemos todas las vacunas. El dos, niños menores de cinco años con vacunas completas. Y en la parte inferior ya vamos entonces viendo cómo colocamos todas. ¿Verdad? Entonces, repito, primero hacemos el esquema gráfico y luego hacemos el esquema decimal. El esquema gráfico nos permite tener una idea global del contenido de un libro o de un documento. Y el esquema decimal ya nos va dando la pauta de cómo vamos a organizar la redacción de nuestra investigación. Veamos otro ejemplo. Nick, disculpe, una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo del esquema decimal? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que nos dijo del esquema decimal? ¿Nos permite qué? El esquema decimal es la forma en la cual ustedes ya empiezan a ver cómo podría ser el orden de la redacción de su investigación. ¿Verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, esto tiene la forma de un índice. Revisen, por ejemplo, el libro Comunicación Lingüística. Y van a ver que al principio tiene un índice. Y la estructura del índice es parecida a esta. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del esquema gráfico, ustedes ya pueden ir ordenando la forma en que van a redactar el informe final de su investigación. Eso fue lo que dije. Muchas gracias, licenciado. Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo. Vean, los anteriores, la forma gráfica era vertical. Aquí lo tenemos en forma horizontal, pero es exactamente igual. ¿Verdad? Es nada más una forma de hacerlo de diferente manera. Entonces tenemos gestión de la farmacia y está dividido en dos grandes áreas. Ahora veamos cómo convertimos este esquema gráfico en el esquema decimal. Ven, gestión de farmacia. Uno, rentabilidad, relación entre inversión-ganancia que ocupa todos estos elementos. Si se dan cuenta, tenemos ventas, ¿verdad? Venta. Y de venta se desprenden estos dos. De ahí tenemos gastos, ¿verdad? Y de gastos se desprenden estos dos. Entonces estamos en orden descendente. Y por último tenemos el anterior, es eficiencia-optimización de medios. Porque si ustedes se dan cuenta, eficiencia está separado. No tiene ningún elemento que derive de él. Pero sí tiene incidencia en todos, no en forma directa, ¿verdad? Por eso, de esta forma es que se plantea el esquema decimal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver... Buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. Sí. En el momento de hacer un esquema decimal, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo miro que aquí, abajo de venta, se repite otra vez uno, uno, uno? ¿Cuántas veces se tiene que repetir? Un uno, pero bueno. Es que eso depende del contenido del esquema. Porque mire, por ejemplo, acá. Que se llama la farmacia. ¿Verdad? Uno sería este. Ajá. Porque es el más grande. Es la idea principal. De este se deriva ventas. Este es uno punto uno. Ajá. Y de este se derivan estos. Este sería uno punto uno punto uno. Ajá. Ahora, ¿cuántos van a desglosarse? Eso ya es cuestión de cada uno. Por ejemplo, aquí miren, todos tienen el mismo orden. ¿Verdad? O aquí. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tiene uno. Porque es el principal, ¿verdad? Sí, sí. Ve aquí. Este. Este es el tema. Este es. De este se desprende ese. Pero este depende del interior. Ahora, esos dos dependen de este. Y estos tres últimos dependen de estos dos. Esa es la relación que tienen. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos van a ser? Eso va a variar dependiendo las necesidades. Depende del contenido. Depende del contenido del documento que van a trabajar. Muchas gracias. Bueno. Aquí está. Lo que les dije. ¿Verdad? Uno. Uno punto uno. Uno punto uno. Uno. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Recuérdense que el objetivo de esto que estamos haciendo es que ustedes tengan una mayor comprensión del texto. Hacia ahí está orientado todo este trabajo. Porque si ustedes tienen un dominio completo del texto, la investigación, la redacción del informe final de la investigación va a ser pan comido. Si ustedes no hicieran toda esta serie de procesos, van a tener problema al elaborar la investigación. Porque, yo me recuerdo que vi una parte de eso en el libro. ¿Dónde déjelo o vi? Y si no subrayó, y si no hizo anotaciones, ¿dónde lo van a encontrar? Van a tener que leer otra vez el libro. ¿En dónde estará? Y empiezan a revisar las páginas. Ay, no, no sé dónde está. Voy a tener que leerlo otra vez. Ven, pierden tiempo. Bueno. Vamos entonces al resumen. El resumen es una exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales o partes de un asunto o materia. De las ideas principales del libro que leyeron, del documento que leyeron. El resumen se construye a partir de un esquema. El texto se reduce en una extensión accesible, pero debe conservar las ideas fundamentales y el punto de vista original del texto. En otras palabras, resumir es volver a exponer la información principal de un texto, pero informaré. Presenta lo más importante y no toma en cuenta lo superfluo. ¿Qué es lo superfluo? Si yo le digo que estoy, para dar la clase, estoy usando una computadora. Y después le digo, la computadora, en la parte superior, tiene un recuadro de color negro, el teclado es de color plateado. Fíjense que al cerrar la computadora, porque es portátil, es de color dorada la parte de afuera, ¿verdad? Y entonces tiene un cable que se conecta a la electricidad. Jóvenes, todo eso es superfluo. No importa. Lo que importa es que es una computadora. ¿Comprende? Por eso ahí se presenta lo más importante y no toma en cuenta lo superfluo. Yo estoy dando la clase virtual a través de una computadora. Es punto, ¿verdad? Lo demás ya son elementos que no vienen al caso, porque no son importantes. ¿Verdad? Es reducir el contenido de un texto a lo esencial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el resumen? ¿Cómo vamos a elaborarlo? El resumen de un texto correctamente resuelto debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Ustedes ya le deben el documento? Ah, entonces, si es sobre justicia, sí, el tema principal se refiere a la administración de justicia en Guatemala. ¿Dónde y cómo se desarrolla ese tema? Ah, en Guatemala, pero estamos hablando del organismo judicial. ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? Si estamos hablando del organismo judicial, diríamos que la parte principal es la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, de ahí vienen los jueces, los oficiales, ven, eso ya son los temas secundarios. Se dice, las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí, y es lo que yo voy a averiguar en el texto. ¿Verdad? Y, por último, ¿cuál es la conclusión del texto? Entonces, cuando le piden la conclusión del texto, ustedes deben tener una abstracción de qué es, en síntesis, en pocas palabras, el contenido del texto. Eso es lo que ustedes deben trabajar en el resumen. Hay tres pasos para elaborar un resumen. El primero se llama segmentación. Si el documento es extenso, se puede dividir en varias partes. ¿Qué significa eso? Vean, suponemos, supongamos, que yo voy a hacer resúmenes del libro Comunicación Lingüística. Fíjense que este libro tiene un total 172 páginas. ¿Será que puedo hacer un solo resumen de todo el libro? Imposible. ¿Saben por qué es imposible? Porque el libro tiene varios temas. Normalmente, los libros están divididos por capítulos. Cada capítulo trata una materia en particular. Entonces, yo digo, Comunicación Lingüística. El primer resumen lo voy a hacer en el capítulo 1, que se llama La Comunicación. Después voy a hacer otro resumen del capítulo 2, que se llama Comunicación y Derecho. Y después voy a hacer un resumen del tercer capítulo, que se llama Lectura Académica. ¿Qué fue lo que hice? Segmentar, Dividir. No estoy haciendo un solo resumen, sino que veo que voy a hacer mejor un resumen de cada capítulo. chiquito. Qué bonito las clases. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Ah? Por favor, apaguen el micrófono, jóvenes. No queremos. Diana, tiene su micrófono. Bueno, si no lo apagan... Diana, hay una interrupción en el micrófono. Disculpe, gracias. Sí, jóvenes, jóvenes, miren, no es que no quiera que ustedes suceden el micrófono. Lo que sucede es que tanto a ustedes como a mí nos sacan de la otra, ¿verdad? Nos hacen perder la concentración. Entonces, les decía, cuando la segmentación se llama cuando yo decido dividir el documento o el libro en varias partes. Después viene la supresión. Fíjense que cuando vamos a hacer un resumen, vamos a utilizar las partes subrayadas del libro. Por eso les decía que estas partes se trabajan después de la segunda lectura del libro. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos supresión? Porque vamos a suprimir todo lo superfluo del libro, lo accesorio. Únicamente nos vamos a quedar con lo subrayado, con las oraciones subrayadas. Solo con eso nos vamos a quedar. Un alumno me preguntaba en la clase anterior, mire, y puedo, en la parte de la supresión puedo hacerlo parafraseado. parafraseado quiere decir escribir, según mis palabras, lo que dice el autor. Mi respuesta es no, porque en esta estructura de resumen lo que vamos a utilizar es lo que dijo el autor y que yo subrayé. por supuesto, yo subrayé oraciones de aquí y allá y de todos lados y todas esas las voy a juntar y cuando las junto me doy cuenta no encajan porque una desde allá y otra acá se ve así como todo parchado. entonces viene la tercera fase la construcción porque voy a revisar los textos y voy a ver en qué partes hay una grada grada se llama cuando una oración no está coordinada con la siguiente entonces construcción significa que voy a darle una nueva redacción le voy a poner algunos elementos para que se mire la oración chilera ¿verdad? quiere decir que voy a buscar que tenga coherencia el texto entonces ven esos son los tres pasos que vamos a dar para hacer el resumen ¿se recuerdan ustedes del ejercicio que hicimos en la última clase sobre la osteoporosis? pues sobre esa vamos a trabajar veamos y aquí tenemos el proceso completo para llegar al resumen ¿se recuerdan? esto fue lo que vimos ven ahí tenemos oraciones subrayadas y tenemos oraciones circuladas perdón palabras circuladas ¿verdad? ven en la primera dice el error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis es la primera palabra subrayada y ahí cuando bebes leche la concentración en tu sangre aumenta de repente y de ahí el aumento en el nivel de calcio tiene su aspecto negativo esos esos fragmentos fue lo que yo subrayé veamos la siguiente parte ven aquí lo que subrayé es el cuerpo fíjese que ni siquiera es un rayado donde empieza la mayúscula no sino hay un minúscula el cuerpo intenta revertir ese nivel anormal excretando calcio en los riñones a través de la orina de ahí otra dice producirás el irónico resultado de disminuir el nivel general de calcio en tu cuerpo y después dice donde se consume mucha leche a diario tiene una gran incidencia en casos de fracturas de caderas y osteoporosis por el contrario los peces pequeños y las algas y de ahí los casos de osteoporosis eran casi inexistentes en Japón en la época en que la gente no bebía leche ven esos son los que vamos a usar ahora esa es la parte que le llamamos supresión porque vamos a suprimir lo que no subrayamos y hacemos nuestro esquema ¿verdad? le damos orden y todo y de ahí hacemos nuestro esquema decimal y aquí vamos a hacer la supresión ¿se recuerdan todo lo que le leí? aquí están todas las partecitas que subrayé las puntas eso va a ser el resumen y ustedes me van a decir pero mire ahí no se entiende porque hay un punto después dice cuando bebes y está en minúscula y después dice hay otro punto dice después de repente hay un punto y empieza el cuerpo con minúscula y después de orina hay un punto y empieza con minúscula producirás ajá ¿se recuerdan que hay una tercera etapa que se llama construcción? eso es lo que voy a arreglar esas partes que no están bien es ya mi tarea arreglarla para que se mire bien editado bien corregido este texto y ahí lo tienen esa es la construcción vean si hay partes en las cuales no hay después de punto mayúsculas esto construcción quiere decir voy a arreglar el texto para que tenga coherencia para que no tenga problemas de errores gramaticales o faltas de ortografía entonces vamos a ver ahorita aquí tenemos el paso de la supresión cuando junté todos los fragmentos subrayados y los puse en un solo texto vean como en algunas partes no está coherente y la siguiente parte es cuando ya hice la construcción ya cuando arreglé todas esas partes que estaban mal vean por ejemplo aquí dice cuando bebes aquí ya en la construcción cuando bebes ya le puse mayúscula y así las demás partes tienen alguna duda jóvenes perdonado acerca de la supresión en la supresión más que todo se reúnen todo lo que son las ideas principales y ya en la construcción este se concreta ya con digamos más que todo se concreta si el tema el resumen en la supresión es cuando he juntado todas las partes subrayadas ¿verdad? ¿se recuerdan esto? vean hay bastante texto que no subrayé eso no me sirve solo voy a usar lo subrayado aquí tenemos una dos tres tres oraciones y aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis seis oraciones los demás no me sirven de ahí voy a sacar ese resumen ¿verdad? de ahí miren esas seis partes las junté acá esa es la supresión después leo esto y corrijo las partes que no se leen bien y nos da esto ¿verdad? supresión primero después construcción ¿alguna pregunta jóvenes? licenciado en la construcción yo puedo aparte del resumen agregar palabras para que tenga sentido todo lo que estoy escribiendo exactamente esa es la idea licenciado lo que dijo mi compañera es lo que se llama crada ¿se llama qué dice? grada ¿crava? ¿qué es eso? lo que usted dijo de que era lo que no tenía que se podía unir para poder hacer que todo tuviera sentido si no yo le dije que hay que hay que editarlo se llama edición se llama eso ¿verdad? es dejarlo a chile ok muchas gracias licenciado bueno licenciado a mí la segmentación no me quedó muy clara segmentación ¿se recuerda que yo le dije que voy a usar bueno vamos a quitar esto para explicarle la segmentación no sé si ahí me ven en grande sí licenciado es que le pregunto porque les quiero mostrar el libro aquí lo tengo ¿verdad? entonces vea la segmentación se trata de que digamos que usted tiene que hacer resúmenes de este libro entonces yo les dije si van a hacer un resumen de todo el libro tiene mucho contenido porque este libro tiene 172 páginas y es más fácil hacer resúmenes de cada capítulo este libro tiene en total siete capítulos y voy a hacer un resumen del capítulo número uno que se llama la comunicación otro resumen del capítulo que se llama comunicación y derecho otro resumen del capítulo que se llama lectura académica que es el número tres ¿verdad? entonces al hecho de separar cada capítulo para hacer de cada uno de ellos un resumen es lo que se llama segmentación o sea dividir el texto para que el resumen tenga mayor valor y me cueste menos eso es compañera gracias licenciado bueno alguien más disculpe me podría volver a explicar el tema de la construcción la construcción vamos a ver yo les dije a ustedes que van a hacer resumen después de haber leído un libro dentro de eso van a en la segunda lectura ustedes se recuerdan que la última clase les dije que tienen que subrayar subrayar las partes que ustedes consideran más importantes esas partes que subrayaron son las que van a trabajar van a escribirlas van a transcribirlas para hacer el resumen les dije que como son partes de aquí y allá y de todos lados cuando las juntan no van a tener coherencia si ustedes la leen van a decir pero este no se entiende con el otro entonces es tarea de ustedes darle una buena coordinación a las oraciones eso se llama edición ¿verdad? después de la supresión que significa agarrar las partes subrayadas pasamos a la construcción que es la edición es cuando ustedes leen el texto y ven si tiene coherencia si no tiene coherencia arregla las palabras le ponen mayúscula le pueden poner por ejemplo le pueden poner en tanto le pueden poner algunas palabras para que las oraciones tengan sentido eso es a lo que le llamamos construcción gracias ¿alguna otra duda jóvenes? no doctor bueno entonces jóvenes entonces les agradezco su asistencia a esta clase y nos estamos viendo la próxima semana les agradezco